Empecemos con esta mini ballesta, quiero que la vean como se ve y es muy fácil de utilizar pero ojo, esto solo lo pueden hacer bajo supervisión de un adulto Uff, miren lo que hizo, si lo atravesó pero como acá trae un palo, no pudo alcanzarlo 2, 1, uff, miren eso gente como quedó, es increíble y ahora quiero que me vayan diciendo en los comentarios cual va a ser su favorita atravesó el cartón con facilidad pero podrá atravesar un globo o una gaseosa Empezaremos con esta lanza maíz pero en el día de hoy vamos a intentar lanzar esta canica la metemos aquí, ahí está, en 3, 2, 1, uy no, que sucedió ahí, no salió para otro lado no, agarré, uy no, agarré cremento de perro, no puede ser loco tenemos otra piedra, metámosla aquí, intentemos una vez más a ver, últimamente no sé que calificación le van a dar pero quiero que me vayan dejando cuál es su favorita en los comentarios el anterior no funcionará pero el tubito no lo sé pero le tengo fe vamos a ver, metemos una piedrecita ahí está, 3, 2, 1 vamos a subirle el nivel, esta es mi bebida favorita pero bueno, todo lo que voy a hacer por ustedes chicos, así que les pido que si les está gustando este video por favor me den un comentario y por supuesto su like, ahora lo vamos a intentar con una canica, lo metemos aquí vamos a ver si es capaz de romperlo, 3, 2, 1 uff, uy me baño, no, miren como lo hizo gente wow, definitivamente es bastante potente, mira, lo rajó pero no alcanzó a atravesarla es hora de subir el nivel, de seguir escalando, vamos por otra esta es la famosa horqueta y quiero que vean que la diseñé yo mismo y cómo quedó a ver, esta hay que subirle el nivel, lo vamos a disparar de una distancia mayor ponemos aquí la canica, miren la canica, la ponemos aquí en el medio jalemos, jalemos, jalemos y... uy no, qué mala puntería tengo con esto sí va a ser, a ver, la ponemos aquí con esto sí gente, de nuevo uy no, mira lo que hice, no rompí el plástico de allá al fondo no puede ser gente, si es potente, eh uy no lo rompió gente qué calificación le dan a la horqueta con esta yo cogía pajaritos, esta es mi favorita a esta le tengo muchísima fe ponemos, ahí va una perfecto miren cómo queda gente, esta es mi favorita con esta yo cogía paloma y me las comía también miren mi canica favorita, la ponemos aquí y ahora sí gente, esto se va a poner bueno uno, dos, tres loco, mira esto gente, se los dije, se los dije, esta es súper potente y miren todo lo que le hizo a la botella, miren cómo quedó no, a comparación de la otra, esta sí la destrozó por completo pero esperen a ver la que viene a continuación ya probamos todas aquellas, le hicimos un versus pero quiero que vean esta esta que es la más potente de toda internet versus a mi bazooka lanzadora esta la diseñé yo mismo gente y miren cómo quedó miren eso esto va a ser muy potente mis cracks ¿cuál quieren que utilicemos primero? ok, vamos a utilizar primero esta banda y de último vamos a romper el choncho con el nombre de los tres últimos suscriptores que tengo allí muchos de ustedes me dijeron que esta es la más potente de toda internet si era verdad ya lo vamos a comprobar voy a poner estos tres globos en línea y le voy a disparar desde aquí así aquí gente para ver si es capaz de romper los tres juntos ¿ustedes qué dicen? no lo sé ya les voy a mostrar ¿me oímos? pam, para, pam, para, pam, para, pam pam, para, pam, para, pam, para, pam ups, se cayó pam, 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 pam ahí está lo metimos ahora sí gente le tengo fe a este uy, casi me caigo voy a poner en posición aquí así aquí mi gente como Rambo aquí, a ver ahí voy a taparme mis ojitos ¿qué hizo? no ni el uno ni el otro no es supuestamente la más potente bueno, debe ser porque la canica es un poco redonda vamos a buscar una piedra perfecta para eso a esta le voy a decir el triángulo de las bermudas miren cómo quedó loco a ver listo posición esperando orden soldado 3, 2, 1 vamos a ver uy, 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 uy ay or no, explotó uno solo anda y mira me mojo todo no puede ser gente, pero llegó la hora de la bazuca la bazuca man lo he hecho por mí crafteado por esta linda y hermosa no, bueno linda y hermosa manos no pero crafteado por mí vamos a buscar a la bazuca man en esto gente contemplen esta hermosura que no la van a volver a ver sino solo en este vídeo miren esta cosa gente esto es algo de loco gente esto es diseñado por este pechito vi leo craft vi leo bayona ya hemos puesto el nombre de los tres últimos suscriptores aquí lo tenemos entonces vamos a ponerlo aquí así lo ponemos así de la hito vamos a usar alguna de estas tres miren las canicas que tengo acá miren esta vamos a usar esta panameña vamos a darle con la panameña a ver qué tal cargamos y ya está room room decisión 321 tiramos tiramos lo más que podamos 12 anda miren lo que hizo mi bazooka 10.000 apenas lo que logró concretar banda mire no le hizo absolutamente nada voy a dar otra oportunidad la bazooka 2000 pero adivina cuál voy a poner gente voy a poner una muy grande voy a poner esta esta gente si esto no lo hace me retiro de los vídeos a ver ponemos cargamos cargado cargados gente posición 321 y creo que la tiramos mal pum ahí está posición aguarden ahí loco miren cómo hizo vengan a ver esto gente miren cómo volvió a chonchito chonchito dormir no ex chonchito dormir gente ahora déjenme saber en los comentarios si les gustó este vídeo